Querida socia, lo querramos o no, compartimos las dos al mismo hombre. Querida socia, tú eres la noviecita, la recatadita, yo la amante sin nombre. Querida socia, sé que vas a casarte, que por fin lo atrapaste, pero hoy debo decirlo. Que aunque él viva contigo, seguirá siendo mío, vamos a compartirlo. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de boda, yo con la pasión la llama. Como ves, si cerramos el trato, y en la última cláusula, le aumentamos sentido. Nada más que un detalle, tú que lavas la ropa, pero yo no sé la quito. Antes de huir con las cosas de aquí, pintar en la pared, te quiero. Solo unos jeans, unos tenis y al fin, igual que llegué, te dejo. Creo que el amor nos abandonó. Mejor de ti, bajo el cielo de abril, empezaré de nuevo. Quiero sentir, si yo puedo hervir, mi sangre con otros besos. Creo que es mejor, mararse de calor. Quiero plegar las velas e irme lejos. Como una mariposa, escapando sin mirar atrás. Como una mariposa, volando hacia la libertad. Como una mariposa, escapando sin mirar atrás. Como una mariposa, volando hacia la libertad. Como una mariposa, escapando sin mirar atrás. Como una mariposa, escapando sin mirar atrás. Solo unos jeans, unos tenis y al fin, saldré sin decirte nada. Creo que es mejor, mararse de calor, despegar las alas e irme lejos. Como una mariposa, escapando sin mirar atrás. Como una mariposa, volando hacia la libertad. Como una mariposa, como una mariposa, escapando sin mirar atrás. Como una mariposa, volando hacia la libertad. Como una mariposa. Como una mariposa. Como una mariposa. Como una mariposa. Como una mariposa.